con todos sus caprichos nos va a venir bien mirarle cuando hablemos vale bien la cosa que es algo que yo me temía primero tengo que subir más el volumen vale estamos en verde estamos en verde y eso significa que las cosas van bien saludaciones se os veis se os oye gracias vicander bien pero han pasado 84 años y 27 minutos de retraso si lo sentimos muchísimo lo sabemos perdón perdón por eso problemas técnicos de estar aquí en mitad de la nada es que como veréis primero que todo estamos estamos juntos estamos en el mismo espacio en vez de no somos un croma exacto sí y no estamos yo en málaga y él en madrid así que la cosa es que estamos en la quinta puñeta así que sí hipnótico porque no pero la cuestión estamos en la quinta puñeta la quinta puñetísima y internet aquí no va tan bien como podría va suficientemente bien como para que carlos juegue al teken pero no va tan bien como para que podamos tener aquí una conexión super de la mega hostia así que decir si la conexión va mejor si la conexión va peor sí que ocurre por aquí a ver que tengo que terminar de poner pero bueno sí 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 en ello estoy en ello estoy estoy en twitter estoy poniendo las cosas en twitter compartimientos a la primero que todo primero que todo importante hay galletas ha ocurrido hay galletas ha ocurrido hay galletas hay galletas al venir al venir a madrid lo primero de todo lo primero que he hecho ha sido adquirir galletas y muy importante porque aquí estábamos hablando de ello que sí bueno handel handel muchas gracias muchas gracias y el internet va suficientemente bien para agradecer mi felicidad lo va como puedes ver va muy bien bajo del tengo examen hoy sabes que tienes tienes y sabes que tenemos nosotros galletas que también muy importante porque aquí tú has estado en plan de ahí yo tengo mis galletas que me han hecho yo tengo estas galletas con chips de chocolate yo tengo estas galletas de blanco y con leche no sé qué y yo he venido y es como mira si vamos a hacer las galletas las vamos a hacer bien y éstas 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 no son galletas baratas esto esto es el pijerío vale éstas son galletas que en realidad por lo general no hay que enseñar marcas pero es que no se me ocurre otra forma de enseñaros qué clase de de calidad de pijerío de honor de orgullo hay aquí orgullo como óscar off que se suscribe muchas gracias por sus 29 meses y yo y 29 meses más galletas de galletanos y si son son cayetanos son galletanos tengo galletanos y si no te gustan pues me las quedo yo a la para cuando galletas caseras para cuando sepa cocinarlas así que porque cocinar galletas caseras cuando cuando puedes cocinar a otros para que te haga las galletas en su casa efectivamente eso está mucho mejor como se nota que tenemos la ventana abierta y dejamos en el campo estamos rodeados de moscas y el sol comienza a recortar por aquí pero herminio orej y muchas gracias muchísimas gracias por suscribirte unas buenas están buenas estamos tendría que tener un vasito de leche pero bueno habría venido bien porque son muy pastosas no he caído no ha caído en la leche por eso igual también está aquí es feliz tiene que viene a la colita y me está lamiendo los pies ahora mismo mientras hablamos me está lamiendo si tienes extraño fetiche de los pies y pero te pasa conmigo le pasa con todo el mundo le pasa no le pasa a todos es la forma de sakura también le lave los pies antes de salir a pasear en plano ya que te quiero mucho por favor y también a queremos mucho a dar abierto y hace calor por ahí hace calor decente y no tanto hoy no tanto pero sobre todo sobre todo y aquí voy a sonar un poco yo de mi tierra como el mulo que vamos seis meses ya me cago en dios pero aquí voy a sonar muy de y yo paz porque hace calor pero no es calor malagueño no es calor malagueño entiendo entiendo donde has comprado estas galletas las he comprado en un super cost de aquí no pero bueno star wars star wars hemos venido otra vez a hablar de star wars al fin continúa al fin vuelve lo siento por la pausa tan larga que ha habido ha sido una gran pausa es totalmente culpa mía one piece verdad si one piece tienes al curso y one piece llevaba años recomendándole ver one piece sakura también lo dice tardo un montón en aceptar las recomendaciones la tradición la tradición máxima algún día puede venir a málaga y hacer podcast y te unes al podcast claro claro yo soy malagueño yo soy malagueño sacarme de aquí me muero de calor es horrible es horroroso pero bueno con la segunda temporada yo ya había dicho que la cosa empezaba a verse bien y que ya empezaba a interesarme lo que lo que está pasando aquí y yo te dije que tenías que verte cuatro o cinco capítulos sí para ver si te va a morar el rollo de esta y que si no te molaba el rollo de esta nueva temporada lo podías dejar pero ha seguido viéndola a ver la he seguido viendo primero que todo de ivy 98 gracias gracias pero los primeros cuatro capítulos que me recomendaste eran los de la corrupción y luego lo de el del art troopers efectivamente el capítulo de los de los arc troopers lo me lo vendías como maravilla este capítulo es la hostia ya verás es de los mejores y a mí me dices la premisa de ese capítulo suba a bordo es como guau los clones defendiendo su planeta natal la hostia además los clones jóvenes defendiendo su planeta natal increíble vas a decir algún pero verdad vas a venir con tus peros y tus cosas el capítulo 1 de la tercera temporada que de momento se mantiene creo que ese se mantiene como mi favorito pero el motivo por el que ese capítulo es mi favorito de los cuadrantes exacto es porque me gusta mucho por la manera en la que expande aquello en lo que no habías pensado en el sentido de que ves a los clones como clones como los hacen en serie van mueren hacen más van mueren y dan igual y de pronto es como no tienen una cultura tienen formas de diferenciarse en la de ellos las moscas ves no están de acuerdo contigo están atacando porque ya porque están atacando que piensan que soy basura y se equivocan y señor lobo gracias por suscribirte pero la cuestión es eso me gustaba mucho ese capítulo el de los cadetes clon parece que se llama aquí el de los cuadrón dominó me gusta mucho porque es como coño los clones tienen este mundo interior tienen esta vida estas aspiraciones que siguen siendo clones siguen contribuyendo al ejército pero intentan diferenciarse intentan ser ellos dentro de la gran matriz clon y entonces en este capítulo para mí es la promesa de qué significa para un clon el hogar porque es como guau no están atacando cualquier planeta porque los clones son guerreros en una guerra que no significa nada para ellos han nacido para servir y esta vez están atacando su hogar primera idea los clones tienen hogar es como uy y lo están atacando qué significa para un clon tener hogar pues hay muchos tiroteos a lo largo del capítulo pero el capítulo habla del hogar o habla de la familia nosotros también echábamos de menos en tu dinero se corta bien vaya se corta se corta es que mientras esto cuando esto esté en rojo está ahí esperamos está mal está mal vale debería volver ahora debería volver ahora el amarillo tendría que tendrías que haberme traído un cable de tendrías que haber la verdad es que no sé por qué no he contado con ello un poquito tonto si se ve la cuestión de verdad vas a justificar todo un capítulo por una conversación no pero es que no es solo una conversación vamos a verlo primero estamos en las guerras clon así que aquí hay una guerra hay una batalla que tiene que contarse el capítulo de que los clones tienen un hogar te lo han contado precisamente en el capítulo 1 que viviste al principio es uno de los primeros de los novatos porque le están diciendo pues cómo se crean cómo viven cómo se forman y a lo que aspiran los clones entonces en este capítulo tenemos pues a unos clones que regresan a su hogar después de haber perdido a muchos hermanos antes de nada me parece muy interesante porque por lo general ver la serie en orden cronológico me da bastante igual es como pues no sé para qué ver y en este capítulo si lo ves en orden de emisión en el capítulo 1 el escuadón dominó se gradúa y en el capítulo 2 se reúnen en plan ¡eh tío! ¿qué ha pasado? tal y no lo sientes mucho sin embargo ahora se reúnen y sí que lo siento como una reunión es como ¡hostias! ¡99! ¡coño tú! ¡ahí estás! ¡ha pasado tiempo! claro y eso me parece muy interesante por eso te lo recomendé sobre todo sí pero para mí es eso la reunión con 99 y la conversación que puedan tener con 99 para mí apela más ¡uh! Molina gracias por los 500 VIP bits pero para mí la conversación que pueda tener con 99 que tampoco dura tanto y todo lo que ocurre es que sobre todo también el capítulo va del servicio de unos clones que todavía están preparándose de un clon niño si mal no recuerdo de varios son varios sí de varios clones jóvenes y es como no esto significa ser un clon pero es como esto significa ser un clon en el sentido de de soldado claro porque es lo que les enseño claro pero están atacando su hogar y yo esperaba esa humanidad que es como todo el rato estamos o invadiendo planetas que no nos pertenecen o protegiendo hogares de otros pero es que ahora nos toca es que su hogar realmente es su centro de trabajo también o sea quiero decir ellos o sea en el capítulo te mencionan que están atacando su hogar en plan de lo único que podemos denominar hogar pero es cierto también que lo único que han hecho ahí es formarse entrenarse y demás es lo que hay tiempo que han pasado con sus hermanos y por tanto es la idea la única idea que pueden tener ellos como del hogar pero el capítulo va de la familia al final ya pero es que es eso la familia ya se había desarrollado en el capítulo 1 ya pero esto es un reencuentro claro es un reencuentro pero aquí es eso es la idea de qué significa para un clon que ataquen a que ataquen tu planeta porque si vas a estar hablando de la familia pues que todos todos absolutamente todos niños incluidos claro señores de mantenimiento tienen que combatir aquí aquí lo que aquí creo que estamos confundiendo conceptos porque yo me creo que en cualquier circunstancia los niños y los viejos tendrían que combatir me lo creo que un niño y un viejo tenga que combatir para mí lo que habla es de ser soldado y lo de la familia habla de la unidad que puede sentir un soldado con sus compañeros mientras están en el campo de batalla eso puede ocurrir aquí o puede ocurrir en el planeta este de las plantas brillantes enormes donde matan a la felucía ahí también se puede hablar de la familia puede ser la familia en lugares remotos pero esto no es un hogar y si es un centro de entrenamiento pero no es triste a la vez que interesante madre mía pero no es triste a la vez interesante que descubrir eso reflexionar sobre eso que digan esta es nuestra casa que coño significa hogar para mí porque luego ahí está el capítulo del clon renegado claro ese es el principio de la serie claro pero ese es el capítulo del clon renegado es como pues la guerra no tenía sentido para mí y me fui y es como coño los clones pueden tener este mundo interior la familia etcétera etcétera y aquí es como pilla un arma necesito un arma y ya está y es como el mismo sentimiento de hermandad que puedo tener viendo salvar al soldado Ryan pero aquí lo que quería era esa ciencia ficción que también fragmentos de memorias gracias por suscribirte entonces no te ha gustado la de 99 me da pena que 99 muera tan pronto hombre también es que si no muere aquí cuando quiero decir no sé están atacando camino no le vas a encontrar el no sé Coruscant aquí haciendo cosas me parecería más triste incluso que 99 no muriera o que muera de causas naturales y el tío es que al final es para lo que es triste también pero él muere haciendo aquello para lo que ha sido creado o sea le está encontrando un propósito que también es triste por el concepto propio de los clones por eso lo digo porque 99 el morir se cumple su propósito exacto cumple su propósito y su propósito es ser un soldado pero si al final del capítulo 99 viviera y viera todos sus hermanos y viera las salas donde se han entrenado y se preguntara qué coño estamos protegiendo porque y ve cómo están criando los niños para la siguiente guerra y es como esto no es un hogar esto es una fábrica me parece mucho más triste y mucho más potente la muerte de 99 fue como pero en qué tienen de referencia tú lo estás viendo desde una perspectiva en la que puedes comparar la vida de los clones con la de otras personas pero los clones viven en camino son creados en camino viven en camino para ellos la vida el hogar es eso porque es para ellos lo conciben como algo normal claro pero pero es eso de tanto ver es que este capítulo es una reunión 99 partiendo del cuello a la jedi en la orden 66 te imaginas dándole con la fregona no sería la limpieza no sería bonito en plan de los buenos soldados cumplen órdenes y le da con la fregona en la cabeza hora de limpiar la basura sería buenísimo ya está es que eso sería no sería hermoso pero es eso es que me estás dando más motivos en este capítulo hay una reunión los clones vuelven a encontrarse y podrían decir joder he viajado por todos estos planetas y ahí tienen cosas llamadas familias tienen cosas llamadas casas pero es que tampoco realmente esto creo que también lo hablamos en otro capítulo también es cierto que cuando tú eres soldado y vas a una guerra si no conoces a la gente de la población local sola o sea en su digamos estado normal si estás yendo a una guerra entonces todas las circunstancias y todo lo que tú veas va a estar basado en un acontecimiento muy concreto que es una guerra o sea no vas de turista en plan de voy por aquí pero aún así entonces para ellos ellos están hechos para solucionar esos problemas no sé a mí me parece que es un conflicto interesante que entiendo lo que dices ojo que lo entiendo y también me gustaría ver en algún momento un clone reflexionando que también antes de nada Cloaking Cube 86 merci beaucoup continuemos va a haber más conversaciones de eso o sea la serie sigue la serie va a tener momentos va a tener tal que no esto no te lo digo como excusa te lo digo porque este capítulo no va de lo que tú quieres que vaya pero eso no significa que no vaya de cosas evidentemente importante evidentemente va de cosas pero no, no he visto The Bad Batch si va por la tercera de The Clone Wars cómo va a haber The Bad Batch falta mucho falta mucho para que llegue The Bad Batch me faltan cuatro temporadas vamos con calma vamos con calma 2022 para 2022 me puedo empezar a verla si, si te das prisa pero bueno pero bueno dejando un poquito al lado el arco de los ARC Troopers que bueno también te explican ese concepto de soldado de las fuerzas especiales clon que bueno para mí una cosa que me mola de la cerca porque esto no es un comando son clones avanzados de reconocimiento luego están los comandos que son los del juego este Republic Commando que salía tan famoso que era un juegazo y que de hecho salen en The Clone Wars creo que ya te los has encontrado porque tú aquí has conocido a Shabasopress entonces cuando llevan el cuerpo del Jedi muerto lo escolta una unidad de cuatro clones esos cuatro clones son la unidad comandos clon entiendo o sea es que son los modelados incluso no puedes equivocarte no son clones random son un cameo referente que son los buenos cameos que me gusta a mí decir que es no te has dado cuenta pero el fan está ahí el fan está ahí mirando y es muy bonito entonces pues bueno yo creo que esta serie cuenta muchas cositas bonitas cuenta cositas bonitas cuenta cositas bonitas pero es eso me fastidia cuando hay una oportunidad y no la agarra pero porque llegará porque hablan de otras cosas sí pero es como está ahí está ahí habla de esa cosa llegará tú no te preocupes que esas cosas llegará pero bueno también hemos conocido mandalor sí mandalor y su población su propiedad porque a mí sinceramente me gustaría saber tu opinión porque claro después de tantísimos años claro tú lo único que sabes de los mandalorianos es pues el mandaloriano y poco más entonces pues como has visto tú esto de las guerras clon y de repente un mandalor pacífico lleno de gente aquí me se me empiezan a cruzar las cosas en la madrid lore más bien me gusta pero mandalor no había salido en la segunda había salido un poquitín cuando se veía así con Obi-Wan y la sí sí pero aquí es donde empezamos a profundizar en el tema de la corrupción sí que me hace mucha gracia ese capítulo porque yo te lo comentaba que ahí pues están estos capítulos de mandalor sobre la corrupción de mandalor y me parece muy interesante porque habla sobre corrupción institucional de que no depende de una persona sino que es de la red de personas y que es muy difícil acabar con eso porque puede ser fácilmente reemplazado y cuando pillas a uno hay otros tres a los que tienes que pillar por encima y así sucesivamente pero me hace mucha gracia porque hablan de la corrupción como si fuese una marca de refresco en plan la corrupción se está extendiendo no sé si podremos con tanta corrupción el comedor el comedor de los niños y la leche de esta rara no había un capítulo que iba de eso en plan de ay sí sí es muy bueno es que me gusta me gusta porque la corrupción es por una marca de té es como sí vamos a mezclar el té y yo uuuh qué malignos son mezclando el té a mí me recuerda a lo de la leche de ratas de los Simpsons sí justo lo estaba diciendo distribuido por Macri ahí está Vulture ahí está ahí está sí pero hemos tenido ahí es que con la leche de rata lo puedes ver coño como yo soy el telepin sí pero efectivamente pero es que es mucho más bonito porque es como si me dices que están drogando la comida de los niños pues vale pero es que ni siquiera están técnicamente drogando la comida de los niños es como no te voy a meter este ingrediente al té que mata a algunos niños si se pone mal es como bueno técnicamente es como si metes un montón de azúcar que a los niños les vuelves diabéticos bueno pero es malo eso es malo es malo y es fruto de la corrupción es malo pero me hacía mucha gracia primero por eso porque es como hay en plan que me acuerdo mucho bandera no cartas desde Iwo Jima que decían en ese no vayáis a ese pasillo ahí hay dipteria y es como ah bueno aquí no hay menos malo pues es lo mismo es como hay es que hay mucha corrupción por ahí que hacemos con tanta corrupción en plan uy tengo toda esta corrupción en que el cubo de basura la tiro pues a este y luego eso que todo esto sea por el té es que cada vez que hablaban era como no es por el té de los niños y yo a mi sabes también pues deja de comprar puto destillo que se dale es coca cola a mi que me cuentas a mi hay una cosa que me hace mucha gracia también que es Satin tiene mal ojo para la gente que le acompaña porque si te das cuenta de la temporada anterior y en esta absolutamente todos a los que se le presentan junto a ella en plan este es el personaje este es un hijo de puta este es malo este va con el grupo fundamentalista si si o sea tienes en plan este es el corrupto este es el fascista encubierto este trabaja con un grupo terrorista y es como todos ellos te los presentan en plan de hey que tal somos amigos mira Craigview dice en México hubo un caso de corrupción metiendo drogas en 7up una marca de refrescos pero si fuera eso no entendería si estuvieran diciendo pues aquí hay diroxiclor que es una droga muy potente que te hace volar y tú vale está metiendo droga pero no es como vamos a meter vamos a meter más fructosa en el té uuuh uuuh la verdad Satin es la Juan Cuesta de su planeta es que la pobre no da pie con bola la verdad es que a ver no tiene suerte ni siquiera puede estar con Obi-Wan fracasa hasta con eso es como te has ganado la atención de Obi-Wan y ni siquiera puedes retenerla es como ay bueno es una pena es una auténtica pena pero bueno a mí me gusta la gente se queja mucho de que hay capítulos muy políticos a mí me gusta pero a mí me encanta me gusta el politiqueo porque le da vida le da un trasfondo a todo el concepto detrás de Star Wars y creo que es necesario o sea yo siempre lo critico de las secuelas me falta mucho componente político después de las precuelas porque claro en las precuelas de repente te encontrabas con un montón de organizaciones con un montón de movidas políticas es que mira es como lo que dice Gachido de oh no pusieron carne en mi plato vegano pues a ver malesta malesta a ver Juansu la carne no te mata pero a esa sí pero es eso Juansu gracias por suscribirte pero es como los productos bio no son bio bueno la Coca-Cola light que no era light no te acuerdas no los donuts los donuts light que no eran light y tuvieron que retirarlos y volver a hacerlos o así eso pasó hace muchos años madre no sé si era la Coca-Cola o algo pero a mí a mí me parece algo así pero es que ocurre claro sí ocurre y la tía es que lo mejor de todo es que a la tía no se le ocurra decir pues ¿por qué estamos dando de beber té a los niños? les damos leche les damos cola cao chocolatito choccy milk en un vaso pero a lo mejor los niños británicos pues toman té que también la tía hablando de lo de que la tía no da pie con bola y tal estaba actuando súper sushi vaca porque cuando vienen los niños porque había como una como una panda ¿cómo se llamaban? los cinco es que hay como unos gunis sí bueno hay unos sobrinos sí hay un sobrino suyo y otros cuatro y van a la tía y le diga y le dicen ¿está pasando esto? y la mujer dice se lo toma en serio claro no se lo toma en serio pero dice no os preocupéis me encargo yo y en ese momento yo dije ah este es un trigo limpio porque les está diciendo no os preocupéis me encargo yo y en cuanto se vaya va a dar la vuelta a la silla va a empezar a acariciar a su gato y entonces dice Sebastián comienza el plan 2 y y matan a los niños o lo que sea qué bestia ¿no? sí pero pero cualquier cosa yo creía que la tía va a ser mala y que va a sonreír en plan bueno pues no claro y no es peor aún porque si fuera mala sería como mira que perversa es pero aquí es simplemente idiota a mí lo que me gusta es que tú te imaginas o sea da igual de qué país seáis pero os imagináis a vuestros líderes líderes de vuestros países que alguien les dice eh están metiendo droga en el colacao y que digan páralo todo despéjame la agenda que me voy a poner mi chupa de cuero y esto te lo soluciono llevo una tarde compáramelo todo ya me cuesta creérmelo sí 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 o sea y directamente que vaya un almacén de narcotraficantes a liarse a tiros tú te imaginas a Pedro Sánchez liándose a tiros con narcotraficantes porque alguien está echando droga en el colacao de los niños hombre Pedro Sánchez con un revolver ahí haciendo pá sería muy divertido sería muy divertido ahí con los 6 barriles pegándole a todos sí sí sería muy gracioso sería más bien sneaky ahí backstabbing pero pero es eso Mandalore me hace gracia porque es como corrupción para niños y lo más divertido es que es para niños es que la serie es para niños pero lo divertido después de corrupción para niños es el 11 de septiembre para niños porque porque me gusta muchísimo que el capítulo 10 es como vaya no hay mucha motivación para la guerra estamos a punto de alcanzar un acuerdo de paz ¿qué os parece si hacemos un ataque de falsa bandera que empeore aún más la situación de la guerra y claro tú es brillante claro y tú piensas que esta serie es heredera del 11S y es como soy un niño pequeño estoy viendo esto y lo siguiente que voy a hacer va a ser mirar como los aviones se estampan contra las torres gemelas y decir espera un momento porque no sé es me fascina es decir ya teníamos crímenes de guerra para niños pequeños y ahora es como ojo cuidado atentados para niños pequeños claro y ahora es como ojo afganistán que está pasando ahí y los niños como claro sí por supuesto tienen toda la razón del mundo la guerra lo que tiene por la industria que tiene que continuar sí sí pero a mí a mí es eso por lo que me el niño ah coño ¿qué? de firo da puta el niño ah mi primer primer de guerra de la Fierce Prize es que no sé a mí me mola por eso me mola por por ambos puntos porque es menos Medal of Honor y te habla de los intríngulis de cómo funciona el mundo y también porque piensas tío esto de cuando es 2006 2007 que todavía estaba fresco que en Estados Unidos hablar de estas cosas era todavía bastante tabú pero como te lo meten por su terpú claro es una serie de Star Wars para niños y es como no están aquí con los trantosanos están aquí con Mandalore es que es muy bonito después también tenemos los robots suicidas es que es tan bonito los robots suicide bomberos es que atacan encima una instalación o sea de energía con gente o sea gente normal que vive ahí y es como también es en esta temporada es que no recuerdo es en esta temporada es de 2011 madre mía pues la tercera temporada es de 2011 pues bueno aún así está bastante chido y Bruno gracias por suscribirte pero me hace mucha gracia de esos robots que cuando aparecen oye para una vez que los camuflan bien ya no 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 pero es eso cuando estaban apareciendo al principio Gribus estaba en plan eso es la mejor unidad de sigilo que hay y tú los ves que son matacotes y tú dices que mierda Gribus que te pasa claro y Gribus en plan moveos y es como que hacen un transformers pero siguen siendo robots enormes y eso se va a infiltrar y luego es como ah vale tienen el diseño de los robots de limpieza ahí lo puedo pillar pero es muy bonito o sea esta serie te da de todo claro es como no se volverán invisibles pero Gribus dando el discursito además es que me gusta mucho pero Gribus es que yo creo lo que Gribus se lo da a sí mismo en plan de soy el puto amo en plan de ahora voy a mandar mis robots a destruirte y es como no estás haciendo nada a mí me gusta me gusta pensar que sus droides les han creado estos robots y es como ya está el señor puede hacer lo suyo y le vendes de lejos como bueno hay una escena hay una escena de hecho en el episodio 3 cuando es el general Kenobi cuando se va a transformar que ve esos droides de fondo dándose corazos en plan de mira mira que viene se viene se viene claro no pero me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque Gribus Gribus dice en una frase os han programado para hacer esto y en la siguiente dice haréis esto sin rechistar y es plan claro en plan no vais a hacer esto porque yo os lo ordeno y es como claro que sí funciona así así funciona Gribus por la mañana se mira al espejo y se dice que es un campeón Gribus Gribus tiene es que en esta serie Gribus es el prota de American Psycho no es peor está ahí con los sables láser Gribus es el Jar Jar de una serie que tiene a Jar Jar o sea que es mucho decir o sea si tú me dices a quién me tengo que tomar más en serio o sea Jar Jar o a Gribus en esta serie tengo un problema cierto porque Jar Jar no lo quiere y mata gente Gribus lo quiere y fracasa matando gente o sea Jar Jar es más peligroso es mucho más peligroso sí sí y Geek Rebelde muchísimas gracias para cuando un stream de Dayao sin camisa hay límite de suscripciones exacto exacto bebé ¿qué pasa? es el trailer de The Four Legends a ver va a coger al perrete bueno bueno yo voy a seguir hablando así en algún momento vendrá Walt y y vendrá Walt pero sí es muy bonito mira estoy leyendo aquí un poquito el guión para saber por dónde vamos el capítulo de George Lucas antes de nada antes de nada antes de nada siguiendo terminando con la política una por última vez me mola mucho que por ejemplo una crítica que hacía Red Letter Medias al episodio 2 y 3 se viene el perro se viene el perrete a ver Walt ahí está ahí está y me lame me lame ¿qué pasa Walt? ¿qué pasa? ala que una de las cosas que mencionaban en Red Letter Media como crítica al episodio 3 de de la película era que la guerra era una cosa muy abstracta que ocurría de fondo y en el episodio 11 me mola mucho porque bueno en este episodio 11 me mola mucho porque Padmé menciona que la inversión en la guerra está llevando a recortes en los servicios públicos y también es como coño igual que en Estados Unidos porque sí es como si la serie estuviera soltando críticas pero nadie se da cuenta porque están pensando en espadas láser bueno es que si te paras a pensar que las precuelas se han hecho en un contexto también similar a la crítica de George Bush y todas estas cosas pues deja de ser interesante sí también cada sub es un botón menos de la camisa y es pero pero me mola mucho porque es como Estados Unidos es literalmente eso Estados Unidos Estados Unidos es el país con la mayor inversión en militar vamos en el ejército del mundo y tiene como más gasta más que creo que los siguientes 10 países son todos aliados está metiendo la cabeza en el vaso literalmente ha metido la cabeza en un vaso a ver Walt me da besos en la cara ¿qué quieres que te diga? es genial no 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 es que te dé besos en la cara digo que no sabía que podía meter toda su cabeza en un vaso hombre con eso tiquito es muy gracioso como no lo va a hacer sabes a mí lo que me gusta porque ahí Padme pues para convencer al Senado de que no invierta a más clones da un discurso da un discurso super bonito trayéndose a la asistente que tiene y le dice ojo que la asistente la asistente de una senadora de un país o sea de un planeta perdón no de un país de un planeta tiene problemas para llegar a fin de mes lo cual me hace preguntarme maldito sueldo mínimo interprofesional que le pagan a esta mujer hasta en Star Wars no puede librarse de eso hasta en Star Wars o sea Padme no dice Padme en ningún momento piensa que es rica Padme es jodidamente claro ella en ningún momento piensa oye podría subir el si si en ningún momento dice oye como hay que voy a hacer tengo problemas para llegar a fin de mes me están cortando la luz por el culpa de la guerra y la energía no se que y Padme mientras tanto que le están dando su nuevo vestido de gala de noche está como lo siento cariño si pudiera haría algo no no es que es bonitimo porque dice hoy pues voy a usar tu dolor para hacer un discurso para conseguir mis objetivos políticos y el sueldo me lo sube no cariño el sueldo no el sueldo no en Alderán o sea perdón en Naboo estamos faltos de dinero vale se ve que vivimos fatal mientras tanto las naves están hechas de oro pero pero es como es que me hace mucha gracia es en plan a mi cuando me dice no es que tenemos estos problemas y luego de ese mismo discurso diciendo tengo aquella existencia a la que le pago una miseria y lo está pasando mal por vuestra culpa es que Padme sabe las reglas del juego es que me recuerda a la revolución de los cayetanos con la gente llevando los palos de golf de las señoras de las señoras de visón y las criadas llevando los puñeteros palos de golf es es mágico es que esto es una representación tan real es muy bonito pero también mira de ese capítulo me gusta mucho cuando van a hablar con el con el representante este que dicen ay tenemos que preocuparnos por el pueblo y él les dice yo me preocupo por mis votantes los que me han traído aquí y los que me están pagando el suelo claro y te lo ponen como ay mira que frío es este tal y dice no es que los clones me importan una mierda yo me preocupo por la gente de esta ciudad no por los clones que hemos pagado para que nazcan y mueran en una guerra y es como y de hecho los propios los propios caminoanos que son los que producen los clones están ahí por el negocio claro no ellos quieren que continúe la cosa claro que han ganado una posición política y poder y dinero gracias a una guerra y no tienen ningún reparo en decir estamos aquí por la si no por la guita también anzuan ferp gracias por otro mes más paz me lleva la chacha con la cazuela para que la golpee ella efectivamente no 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 paz me tiene la app de la cazuela y me desarrocho el boludo ala paz me y anakin son uno para el otro totalmente había algún capítulo sobre ellos en plan mirados son idiotas esta temporada seguramente no me acuerdo ahora mismo es que hay tantas cosas hay también antes de nada volviendo una vez más a la política me gusta muchísimo porque con lo de la chacha y todo esto paz me se lo curra y es como joe vosotros tenéis la culpa de lo que yo estoy haciendo no sé qué y te crees que va a salir y no sale es como vaya el mundo de la política es una puta mierda sí claro y es como hay un mundo superior a ti y mola qué mierda y las buenas intenciones no siempre te van a llevar a tener resultados correctos claro claro es algo que respeto muchísimo porque es como es muy bonito es George Lucas y Dave Filoni diciendo pues ahí tenéis la política y además me mola mucho porque sale por ahí de fondo palpatín en plan de qué cosas vaya qué cosas tiene la política en plan de yo estoy aquí con mis planes qué pilloso qué mundo vas palpatín es un puto genio porque dice la única manera de ganar una guerra política es ser los dos bandos es maravilloso Valdeponi ¿no creéis que está muy sobrevalorado Star Wars de nueve pelis hay dos buenas luego la serie sí eso es otra cosa a ver hombre esto de que hay dos pelis buenas es muy renal depende mucho de a quién pregunte desde luego a los fans de ¿cómo era? de núcleo duro era la expresión sí en plan como a los de la vieja escuela se le suele decir ah old school sí también a los old school de eso sí que lo puedes decir porque solamente les gusta la trilogía original pero con las precuelas hay cosas buenas y el episodio 8 hace cosas muy guays y el 7 a pesar de que es una obra cobarde es bastante entretenido y la 8 de las cosas interesantes aunque no las aplica correctamente claro pero incluso si solamente hubiera tres películas buenas Star Wars sigue habiendo cambiado la historia de la ciencia ficción y te da cosas que no te dan muchísimas otras películas que ya para mí eso es pues sí merecido ¿soy yo o Carlos va con la barba de V de Vendetta? ¿tienes la barba de Anonymous? no no intencionadamente que yo sepa no porque se me une se me une pero casi casi el 9 no existe el episodio 9 yo tengo ganas de que lo estrenen a ver si está bien el episodio 9 estaría bien estaría bien que algún día saliera es una pena que lo cancelaran pero pero bueno es una pena yo tengo un concepto por ahí de un personaje que va a salir que se llama Babu Frick que parece que va a ser guay ¿qué hacía? no sé hace y ya está no sé solo ha salido ahí en GIF y lo cancelaron después no sé qué habrá sido de él pero me gusta me gusta mucho me gusta la idea de que Babu Frick cancelara el episodio 9 de aquí tenéis a Babu Frick y todos los accionistas se marchan ay Dios mío no a ver yo es lo que digo siempre a ver bromas aparte las películas y las series y tal si es que al final todo depende de tus gustos y de lo que gustes porque mira yo por ejemplo en el capítulo en lo que hemos hablado al principio en el capítulo este del ataque a camino y tal yo lo disfruto un montón porque le busco y valoro unas cosas y él le busca y valoro otras cosas y si el resultado final es positivo la serie te ha gustado y es positiva ya está yo creo que no todo tiene que medirse con una vaga y decir esto es mierda o esto es oro o sea yo creo que entre hay términos medios o sea hay algo que a mí Star Wars me encanta lógicamente tengo tropecientos mil libros tropecientos mil cómics y tal y hay mucha mierda y hay cosas muy buenas hay cosas normales y abunda más lo normal lo normal que lo bueno pero me lo paso bien con lo normal incluso a veces con lo malo me lo paso bien porque es tan rico es que también eso es muy importante porque conforme vas haciendo más críticas y pasa el tiempo y aprendes te das cuenta de que la valoración limitar algo a bueno y malo no siempre es adecuado porque algo incluso aunque sea malo puede tener muchas cosas interesantes y ese es por ejemplo el caso de de las precuelas que las películas pueden ser mejores o peores pero interesantes son un rato las precuelas se criticaron muchísimo hasta que la generación de niños no ha crecido y ha podido hablar de ellas siendo adultos no hemos descubierto muchísimas cosas buenas de las precuelas porque la única voz que había era pues la de la gente muy mayor de la vieja escuela diciendo esto es mierda ¿qué ha pasado? que la gente ha crecido y de repente ahora lo que es mierda son las secuelas yo tengo muchas ganas de que pasen 15 años y oír a la gente que ha crecido con las secuelas decir cosas que no habré pensado de las secuelas decir es que no te has planteado esto tal tal y yo tendré mi opinión lógicamente y valoraré unas cosas y valoraré otras yo conozco gente de los dos lados conozco gente que le encantó el episodio 8 y cuanto más lo ve más lo odia y gente que lo odia y cuanto más lo ve más le gusta o sea conozco gente de todo tipo porque cada uno tiene su propia opinión y cada uno tiene su propio gusto gracias a eso estamos haciendo estos podcast comiendo galletas y ya está sí eso es un sueño eso es un sueño que también DLB gracias hello there general DLB y también algo que ha dicho es pago los bancos literalmente financian a los separatistas dándoles un préstamo para sus clankers nacionalícese sí muy cierto el capítulo de los bancos claro ¿en qué serie puedes pedirle eso? ¿qué serie de un capítulo de bancos? claro es que me flipa que en una serie para niños pequeños te estén haciendo todo eso y mientras tanto ¿en cuántas películas o series para adultos presumiblemente para adultos te muestran esas cosas? es muy bonito es como esta es una serie con la animación de aquella manera cutre somos neutrales claro somos neutrales te damos dinero a cambio de intereses muy elevados claro con esta serie de animación cutre que tú ves y es como pero ¿de qué cojones vais Disney? que va de las guerras clon que es como uuuh que además de eso de las precuelas que no gustaron mucho en su día te están metiendo un montón de matices y un montón de cosas que luego miras a tu alrededor y dices joder Lucas y Filoni estaban adelantados a su tiempo sabían lo que se venía por delante es muy bonito sí y el es que el tema de los bancos ¿sabes lo que más me gusta? porque no solamente tenemos dinero y financiamos un bando y financiamos otro que es lo básico sí sino que descubren que no tienen dinero y aún así y aún así siguen haciéndolo porque así consiguen pasta y es como una doble corrupción doble juego doble es maravilloso doble fiesta es genial es genial los malditos moon no 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 es maravilloso los puñetados moon pero estabas hablando del capítulo de George Lucas George Lucas el capítulo de George Lucas claro que me gusta mucho el capítulo de George Lucas porque es como un homenaje de referencia tontísimo de un señor que le secuestran a la familia y se convierte en Liam Neeson bajo el papel de George Lucas que es el varón papanoida yo es que de verdad de ese capítulo no lo tengo nada registrado en mi cabeza pues va es un político o sea un senador del planeta este sí sí es el azul sí bueno no es el senador es el presidente es el presidente pero es el azul de Abadir Abadá sí con sus hijas que también son las hijas de Abadir Abadá y va a hablar con Jabal Had lo cual es bastante inteligente que es el único capítulo de la serie donde vuelve a salir el jatito de la película original es el único capítulo donde vuelve a salir el jatito que todos nos hemos olvidado del jatito apestosito apestosito justificado con esta película tenéis que justificarla y es un político diciéndole a un a un jefe criminal venga nosotros somos papis venga y dice ¿sabes qué? ves ahí el corazoncito de Jabal y te sabes que estoy tierno con lo de con lo de mi pequeño trozo de gelatina ese era el capítulo donde la músico de la boca aparecía y la tía era una una femme fatal no, eso es después eso es con el eso es con el sobrino de Jabal que es el siro este vale, vale al que querían ejecutar porque sabía demasiado vale, vale claro, es que como te saltaste es que justo después justo después del capítulo de George Lucas haciendo puertas móviles estas vienen los dos capítulos estos de aventuras clásicas de R2D2 y C3PO que es rollo los viajes de Gulliver totalmente y a mi me gustan mucho los capítulos porque son los capítulos que ahora mismo llamaríamos de relleno porque no te aportan nada a la historia evidentemente los personajes no van a evolucionar absolutamente nada porque conocemos perfectamente a C3PO y conocemos perfectamente a R2D2 pero viven aventuras y son divertidas de ver a mi no son muy parecidas y me recuerdan mucho a la serie antigua de Droids que se hizo hace muchísimo tiempo yo sé como no he visto Droids no puedo decir nada ya pero me refiero que es bonito porque es como decirlo es pura no busca nada más que entretener o sea son dos capítulos muy sencillitos de viajes de Gulliver con C3PO y R2 haciendo sus movidas estamos sobre los oscuros hasta que el sol baje es maravilloso si no es eso es muy dramático tengo que hacer ahí así sí ahí hola hola que no a mi me gusta R2D2 y C3PO cuando cuando a R2 le dan unos cuantos droides asomando a mi ahí me gusta ah eso es más adelante porque es R2D2 en plan oh si tengo poder soy importante a mi me gusta R2D2 cuando le dan un poco de dinero y lo usa para irse a una saura creo que me ibas a decir eso ay no me acuerdo de eso pues cuando secuestran a C3PO para el complot este de liberar al HAT de la cárcel que es lo que te diste antes de tiempo cuando te confundiste y no lo viste cronológicamente eso explica que no me acuerdo bueno y Ahsoka ha cambiado ha crecido ha pasado tiempo y tiene un poco diseño de personaje muchísimo mejor la estética me mola muchísimo más y me gusta mucho su relación con Padme porque es como como decirlo Padme sabe más de Ahsoka que Ahsoka de Padme porque claro Anakin le habla mucho de Ahsoka pero Anakin no puede hablarle de Padme a Ahsoka así que hay una sinergia muy rara en plan sé que Anakin le tiene mucho cariño así que yo también le tengo mucho cariño a esta niña si son muy de y Ahsoka mientras tanto de Ay parecen muy buenos amigos si Ay mira se llevan muy bien si no pero también mola porque Ahsoka y Padme se llevan pues eso como muy buenas amigas en plan que hay muy buen rollo mientras que con Anakin hay como un roce hay un roce de desafiar y de Anakin diciendo no hagas esto y Ahsoka no puedes pararme voy a hacerlo a Niwi si pero si te das cuenta de momento todos los capítulos llevamos como unos 10 capítulos ya de serie y en estos 10 capítulos a nivel general no ha avanzado la guerra no ha habido cambios importantes no han pasado sucesos no ha habido capítulos Medal of Honor que es lo importante claro no ha habido nada que digas esto es la rehostia o ha pasado algo son capítulos de relleno que llaman ahora porque digo esto porque ahora con The Bad Batch están quejándose mucho de que hay muchos capítulos de relleno porque son capítulos centrados en el personaje eso no es un capítulo de relleno pero la gente no lo entiende la gente no tiene ni puta idea gracias ya entonces que también sabes quien tiene puta idea Loki Alonsor gracias por suscribirte por 15 meses madre mía disculpa la pregunta que no entra en el tema pero sigue usted con One Piece sí él por su parte yo por la mía algún día vendrás a Málaga algún día algún día vendrás a Málaga y te unes a One Piece pero sí haremos Sakura y yo y Barotelo podcast de One Piece pronto a brinquear conmigo así que interesante buscaré uno que me guste bien la cuestión que así que no habían pasado cosas importantes a mí me gustan estos capítulos a mí me encantan a mí es que que me resuman de que va la guerra me importa una mierda lo que yo llamo pues eso los capítulos de medalófono es como vale ha habido esta operación y ha pasado esto y las líneas eran estas y la frontera estaba aquí y han probado esto y ha salido bien o mal pero me pones a Ahsoka haciendo cosas y aprendiendo y me pones crímenes de guerra y yo es como me gusta aquí hay sustancia que no avanza la guerra me importa una mierda la guerra va a terminar en el episodio 3 yo lo que quiero es dame personajes yo estoy aquí para personajes sí pero precisamente ahora es cuando va a haber cambios en el personaje porque por primera vez vamos a ver que hay problemas entre Ventress y Duky y va a haber un nuevo factor y ya empieza pues Sidious a hacer sus movidas de Planetside y demás entonces mira mira me ilumino me ilumino hace sus movidas de Sid no apuestas en la oscuridad yo estoy en la oscuridad tiene sentido sí tiene sentido y bueno va a haber todo el arco de Dathomir que Dathomir es un concepto que a mí me mola mucho a mí Dathomir me gusta mucho el concepto pero tengo sentimientos encontrados porque me gusta mucho el concepto Dathomir me parece un planeta genial y ahora lo desarrollamos pero sobre todo con Dathomir estoy decepcionado porque termina y es como que no ha pasado tanto bueno no te preocupes que no ha acabado ya 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 sé que no ha acabado pero es como intentos muy torpes de matar a Duky y es como bueno a ver también te enseñan nuevas habilidades de la fuerza sí 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 que no es la fuerza o sea es la fuerza pero no es la fuerza lo sé pero es que si tuvieras si tuvieras a Ventress haciendo otras cosas aparte de intentar matar a Duky y Duky demostrando que es el puto amo pero es como venga ve y demuestra que eres la puta ama me refiero quieres a Ventress haciendo cosas que no tengan que ver con matar a Duky me refiero cuidado con lo que pide me refiero me refiero me refiero porque es muy Duky céntrico pero hombre ahora mismo está reciente en esta temporada literalmente Duky intenta matar a Ventress sí y la tiene como objetivo así que Ventress quiere matar a Duky para librarse de ser el objetivo claro pero es coherente si fuera eso directamente vale pero es que de pronto te cogen ha bajado el sol y ahora estamos bien maravilloso magia pero lo que para mí alarga las cosas es que aparte de estar Ventress está el Darth Maul chetadísimo Shabash 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 ese Darth Maul el de amarillo exacto el Power Ranger amarillo exacto sí pero el concepto a ver el concepto mola y Ventress mola pero es como claro claro pero que me cojas a este tío la historia de Ventress claro pero Darth Mamao pero que me cojas que me cojas a Darth Mamao y se va con Duky y hace cosas con Duky y luego es como venga vamos a matar a Duky y mientras tanto Ventress se está preparando para matar a Duky y va a matar a Duky y no lo consigues como podemos dejar a Duky en paz un ratito o repárteme las cosas eres un arco al final esos son cuatro capítulos que te cuentan toda esta movida ya pero no sé méteme méteme una trama B que no tenga que ver con matar a Duky sí pero fíjate Darth Maul acaba muy rápido como aprendiz de Duky o sea que llega y dice a la mierda todo y se mira con su cuenta o sea que tienes por ahí otro personaje que te han presentado pero ya está por su lado a ver primero que todo Cristoferit Cristoferito gracias Cristoferito pero estoy un poco como el reverendo a Lovejoy en los Simpsons las precuelas son matar a Duky bueno técnica son matar a Duky pero de otra manera el final del episodio 2 y el principio del episodio 3 son matar a Duky y cuando lo consiguen a Poquin van a matar a Grigus ya pero me refiero que que yo estoy un poco rebeléndolo yo y con el arco de Dazo de Dazo porque es es Duky esto Duky lo otro es que nadie ha pensado en la matriarca cuéntame cosas de la matriarca pero es como y ahora puedes ir a por Duky y el otro que está vigilándole también va a por Duky y es mucho mucho polvo rojo mucha mucha roca ocre mucho bicho con pinchos y Duky va a seguir vivo a ver es que el problema es que tú sabes que Duky va a seguir vivo hasta que lo maten entonces es normal pero bueno ahí tienes el el concepto que son capítulos de villanos exclusivamente de villanos haciendo cosas de villanos pero claro si fuera si fuera a hacer villanías de de Asag Ben 3 yéndose a otro planeta matando gente pero para demostrar que está lista lista para qué para matar a Duky en plan Duky ¿cómo? Duky yo que sé Duky tiene una línea de suministros yo que sé ni siquiera saber de qué estás hablando por darme un poco de variedad coño porque Duky está en un planeta de lava y Zafonján se ha suscrito muchas gracias pero Duky está en un planeta de lava y Dazomiel está en un planeta rojo y es como que todo es muy rojo todo muy Duky y todo apela a lo mismo y si Asag Ben 3 va antes a matar a alguien a un sitio que sea más azulito más verdito y que no tiene que ver con Duky pero eso va a joder a Duky pues entonces yo ahí lo puedo entender pero es como muy Duky a cholón y ahí lo que estás haciendo es que me estás provocando me estás haciendo un baile sexy y yo estoy en plan mata a Duky de una puta vez coño pero sale Duky un pijama que está desbloqueable en el batefondos por cierto por cierto me ha gustado mucho esta frase tengo que subir porque me ha gustado mucho esta frase no no es aquí está George Lucas George Lucas Anakin hablando de la arena es una metáfora de lo que no le gusta a Anakin a través de lo que a Panthe le parece bonito con un diálogo de adulto adolescente torpe also George Lucas el villano se llama salvaje oprimido y es verdad o sea a ver pregúntale al autor de yo-yos como elige los nombres pues esto es igual esto es igual la verdad es que quería que a ver que Darth Vader se llama Darth Padre o sea creía que Shabbas Opress era algo tipo Shabbat Shabbat Opress no Shabbas de salvaje Opress de Opresser pero pero ese día también te digo una cosa el nombre se lo habrán puesto las brujas de Alzheimer que intuyo que son un poco en Japón a ver ese día ese día estaban lentos o sea que Darth Maul es mazo o sea tú vas a ser el mazo se habían acabado las pizzas en la sala de los guionistas y dijeron que a mí me gusta pensar que son las brujas en plan de ha nacido otro otro tío con cuernos ¿cómo le llamamos? a este le vamos a llamar no y están están todas como cucaracha cabreada cucaracha cabreada venga 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 bebiendo además se me ve un gotazo venga otro partiéndose el tráeme a otro y llegan con un bebé y este este se va a llamar cuernos McGrath venga cuernos McGrath adelante tira y ya está y además todas riéndose cuando le bautizan en plan y tú serás cuernos McGrath y una se empieza a reír cállate cállate vieja pero habiendo dicho esto me gusta como concepto me hace gracia porque hubo sub pero no botón de la camisa ha habido ha habido es cierto no ha habido botón de la camisa sí sí ya lo he desabrochado solamente queda un botón queda un botón queda un botón mousy slack por ejemplo por ejemplo pero bueno no sé a mí me gusta me gusta pero bueno después de esta bueno espera Dazomir ¿por qué me gusta? me gusta y luego lo veremos más con Mortis pero me gusta Dazomir porque te presenta una nueva forma de ver el universo de Star Wars porque Star Wars es fantasía ciencia ficción en el sentido que no es ciencia ficción dura no es Star Trek pero estaba viendo mucha ciencia ficción y muy poca fantasía bueno también te digo que Star Trek ciencia ficción dura no es es blanda blanda como la patilla de un niño yo estoy viendo la original me refiero bueno no sé pero la que estoy viendo ahora es uy voy a fabricar un artefacto para retroceder en el tiempo la original es la ciencia ficción bastante más dura pero pero Dazomir es la dosis de magia que un sub y te la quitas a ver te diría que sí pero Twitch me tumba el canal y no me apetece no podéis con mis pezones si no hombre te imaginas tendría que ponerte aquí dos los móviles para taparte ahí los hago el resto del directo así hablando con absoluta normalidad si pero yo no podría hablar con absoluta normalidad sería raro que pero Dazomir me gusta porque mete esa dosis de fantasía que que faltaba hasta entonces y es como estas no es que usen la fuerza ni nada así no esto es magia son brujas si claro es como son brujas es magia del lado oscuro pero no te dicen que sea claro pero no lo explican no lo explican es como las cosas son como son y esto es mágico y me mola mucho por detallitos como que la matriarca habla y retumba su voz grave de fondo y es como bueno y ya hace el hibiri hibiri claro claro y ya hace el hibiri hibiri pero simplemente con ese detalle es como aquí estamos jugando con otras reglas y me gusta porque es una forma muy iba a decir sutil pero no es no es sutil pero a la vez es sutil de expandir el bueno a ver que literalmente le hacen un capitán américa claro los suyos claro le hacen un capitán américa pero es eso hasta entonces estabas pensando que todo era tecnología que todo era las naves haciendo saltos al hiperespacio y la fantasía era que los jedis son caballeros medievales y ahora es como no esto es fantasía porque tenemos magia y resucitamos a la gente y tú ah sí comprensible comprensible bueno y tú espérate y espérate lo que acabas de decir bien tú espérate de todos modos ah de Dathomir a mí lo que me mola es que Dathomir ni siquiera es un concepto original de la serie Dathomir apareció por primera vez en el cortejo de la princesa Leia que es una novela secuela después del episodio 6 donde literalmente Han tiene muchos celos de un tío que es un príncipe de un consorcio de un montón de planetas entonces es como hoy nos podemos unir a la nueva república pero si la princesa Leia se casa con nuestro regente que también es un matriarcado curiosamente del consorcio de él es un matriarcado pero tiene un príncipe así que pues tienen que casarlo con una tía y tiene que ser una tía guay una tía guay y quien es más guay que la princesa Leia entonces Han está súper celoso y hace algo que la verdad es que hoy en día no estaría muy bien visto pero técnicamente secuestra a Leia y se la lleva en plan de te voy a enamorar en no sé cuántos días así que gana un planeta en una partida de cartas y el planeta es Dathomir pero cuando va al planeta o sea el planeta claro el planeta es una ¿cómo se llama esto? ¿colonia? no a ver gana el planeta igual que el arte digital este que se compra ah una NFT eso es una NFT el planeta es una NFT es como que le han dicho que gobierna el planeta en plan sí 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 pero luego va al planeta el planeta es tuyo y la gente va al planeta y el planeta están las brujas de Dathomir claro y claro y las brujas dicen ya el planeta es tuyo pero este sitio es nuestro el planeta es tuyo comprenda repítemelo otra vez por favor y bueno pasan muchas cosas puedes decírselo al micrófono pasan muchas cosas o sea mola mucho entonces ahí es donde te presentan las brujas en la dos puro y las movidas también Manuel adiós botón la camisa así de desabochada tendréis que confiar en mí no confiar me puedo levantar y así se ve pero bueno ya no sabes que ya no tienes opción en el OnlyFans que lo van a chapar eso el rollo de tal no en realidad no en realidad parece que va a volverlo del porno ah ya va a volverlo del porno pues ya sabes tienes una opción en el OnlyFans a ver siempre iba a traficar con fotos de pies etcétera claro claro el príncipe Scythor no el príncipe Scythor es el líder del sol negro no tiene nada que ver con el príncipe Isolder la cuestión Dathomir también me gusta porque lo veía y era como como me mola este planeta y que aburrido es en el poder de la fuerza no en el poder de la fuerza no en el Fallen Order en el Fallen Order lo confundo con el poder de la fuerza siempre porque no hay brujas solo hay una claro pero porque no hay brujas y tú vas a ir en Fallen Order y es como que por cierto hay una cosa que a mí me me llama un poquito la atención y es como no hay brujas solo hay tíos ¿por qué sigue habiendo? ¿qué? que si solo hay hombres en Dathomir ¿por qué sigue habiendo gente en Dathomir? ¿nos importan? no sé si queremos saber la respuesta no imaginemos que no pero bueno hidratación encarjeado hidratación aquí hay agua queda un chorrito encima se le cae aquí que es éxito pero es eso Dathomir es un planeta que puede ser tan interesante porque es muy distinto es mucho más ponen huevos claro ponen huevos pero bueno exacto son como los caracoles son hermafroditas pero la cuestión continuemos bueno después del tema de Dathomir y la movida esta que viene vamos a ver ah el arco de mortis el arco de mortis que es una de las cosas más interesantes de esta temporada por no decir la más interesante espera una última cosa una última cosa de Dathomir pero que me aclare cómo coño se reproduce la especie de los mons y solo se encuentran para secuestrarse a ver anotación friki del día vamos a ver los Zabrak no solo viven en Dathomir ¿vale? o sea los Zabrak son de Iridona si no recuerdo mal es un planeta de Zabrak otra cosa es que tengan gente en Dathomir que es donde están las brujas y donde hay un matriarcado y básicamente los hombres están para lo que están de hecho hay un cómic de Quillan Boss que se llama la legada del infinito ¿puede ser? no recuerdo ahora mismo como se llama el cómic pero básicamente secuestran a los varones para reproducirse con ellos y luego los desechan los matan o lo que sea básicamente les van a hacer un poco de muerte porque entiendo ¿vale? es algo así y secuestran a Quillan Boss que es el Jedi Hippie que ya lo has visto con Obi-Wan y toda la movida y funcionan así entonces pues bueno se reproducen pues como se reproducen la mayor parte de las especies píperas como ya sabes y no voy a explicar cómo se reproducen las cuatro patas el pesionero esas cosas cosas Zabrak lo que te apetezca cosas Zabrak pero la cuestión algo que me gusta mucho de Dathomir aparte de todo esto es que te van planteando de manera muy inteligente que Darth Maul va a volver porque primero llegas a Dathomir y es como vale han venido aquí por ventre y te enseñan la cultura y tal y luego van a ver a los hombres y es como coño que son Darth Maules y qué racista qué racista lo son y entonces cogen a Darth Mazado y le entrenan y se convierte en Darth Maul pero amarillo y es como hostias tú molaría que volviera a Darth Maul me recuerda a Darth Maul que además tiene un sable láser doble como Darth Maul y al final dice Dooku ojo que te voy a enseñar no no era Dooku era la matriarca que dice ojo madre tal sí que Darth Maul está vivo y está en el borde exterior bueno no te dice eso te dice tienes un hermano y te mete un flash claro que no metas el flash claro claro pero me refiero para cuando te dicen que Darth Maul está vivo y que vaya por él para entonces ya te lo crees porque si te hubieran dicho de pronto bueno Darth Maul está por ahí dirías claro claro por supuesto no podían deshacerse de él pero si te enseñan que está ahí su raza y que hacen estas mierdecillas y que pueden devolver a la gente a la vida y que hay xd 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 pues pues entonces cuando llega la hora de Darth Maul el poder del fandom exacto cuando llega la hora dices ahí te lo crees te lo tragas y es como ¿sabes qué? vamos a ver a Darth Maul ahí está bastante bien metido podemos avanzar a Mortis Mortis el arco de Mortis el arco de Mortis es una paranoia es una paranoia de ciencia ficción pura sí es weird fiction sí es una movida muy rara ¿cómo la has visto tú? a mí Mortis me interesa mucho tu opinión porque claro esto pasa eso es de 2011 hace 10 años que vi esto a mí Mortis me mola Mortis mola Mortis mol Mortis ehm hacía mucho de estos chistes de mierda Ricky Mortis voy a voy a hablar lo entiendes sí bien pero sigue siendo un chiste de mierda lo es lo es gracias Wall me está lamiendo porque sabe que es más mierda la cuestión Mortis me me gusta porque te da ese punto mágico una vez más que tenía Dazomir Dazomir es como que es más Dazomir planta la semilla de que hay magia y Mortis es como vale espero que te hubieras abrochado los cinturones porque allá vamos y te meten los fantasmas te meten las visiones los fantasmas te lo ha metido Star Wars desde el primer capítulo pero esto no es un fantasma no es un fantasma de la fuerza como el del planeta de Yoda ni nada del estilo es como es un fantasma puesto ahí de que cojones hago hablando con un muerto porque no es no es un contacto espiritual es una divinidad es una trillada literalmente es una trillada sí 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 pero me refiero cuando se encuentra con el fantasma de Qui-Gon que también me jode mucho que pero es el fantasma de Qui-Gon o es una visión que le ponen ahí claro pero aún así me gusta porque ven fantasmas de Qui-Gon el fantasma de la madre y es como sabemos que hay fantasmas y que Qui-Gon podría ser un fantasma de la fuerza pero ahí son otra cosa no son fantasmas de la fuerza son espíritus pero tampoco son espíritus claro no lo son son los bichos que se han transformado lo sé pero me gusta porque te están introduciendo estas ideas y te están resquebrajando los límites y decirte claro ese Mortis es cuánto sabes de la fuerza realmente es un creías que lo sabías todo sobre la fuerza vuelve a pensarlo y además le da un concepto muy importante porque yo creo que incluso cuando te sacan aquí en el sable láser le hace a ver sí me gusta mucho eso y es que es una tontería pero es como todo lo que tienes claro en la vida no es eso claro y además con pereza total en plan mira tío no estoy ahora para esto y a nivel cósmico me gusta muchísimo la idea de ese planeta canalizador de la fuerza es un concepto como aterrador en plan este planeta es una lente una lente de dónde hacia dónde de dónde viene la fuerza es el equilibrio claro pero es como es el equilibrio y quién lo ha puesto ahí por qué está ese equilibrio pero no en el sentido como pregunta retórica es un poco el hecho de que este planeta exista apunta a preguntas y horrores pero es un planeta claro claro pero apunta a ideas y horrores que molan mucho que estén ahí y que luego despierten y les digan oye que no que han pasado dos minutos se te ha ido la pinza y es como bueno si está en un planeta me gusta mucho porque es este concepto de lo vasto y extraño que es el universo y de que siempre hay misterios incluso con esa tecnología tan avanzada no lo saben todo incluso los puñeteros magos espaciales no lo saben claro claro me gusta mucho eso que tienes ahí a un maestro Jedi y no tiene ni puta idea de qué cojones está pasando ahí a mí me gusta y que no funciona nada me gusta incluso cuando le dice eres un Sith en plena claro eres un tío claro porque solamente puede pensar en esos dos finales claro y Kabi se lo dice y dice eres muy limitado claro no 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 y ahí es como es un poco conocer a Dios detrás del Dios es en plan tú eres el Dios de los cristianos y es como no no soy eso estoy fuera del marco que me has puesto y me mola muchísimo ese detalle y luego también algo que me gusta mucho el hijo es un personaje de ánima total y la hija también literal hay una santa anánima beyond fantasy que es igual que ella que tiene el pelo verde la ropa blanca es súper ánima Mortis es súper ánima y quizá también por eso me gusta mucho pero también algo que me gusta mucho de Mortis es que el hijo habla en frases de otros Sith en el sentido de que dice todo está ocurriendo según lo había previsto aparta ese estúpido arma Jedi dice frases que tú y yo juntos podemos vencer a los Sith y ahí una vez más es este concepto etéreo de eso que decía en el guión que se filtró del episodio 9 Palpatine de soy todos los Sith que luego iba a decir Rey y que soy todos los Jedi el guión de esa película que no se hizo claro exacto yo creo que por esos motivos no se hizo menos mal pero ahí es que ese momento quedaba muy poco pobre porque es como no me has dicho que seas todos los Sith pero sin embargo cuando este hombre abre la boca y te está diciendo frases de gente que ha sido y sobre todo de gente que va a ser es como Darth Vader va a ocurrir dentro de no sé cuántos años pero quizá el tío está vive en la cuarta dimensión quizá el tío vive en la cuarta dimensión y para él siempre es ahora y el tiempo lo concibe de otra manera y todo lo que sienten los Sith pasa a través de él y lo repite y me gusta mucho ese concepto es que aquí también dadle cuenta de que vuelven a sacar me la suda soy malo vuelven a sacar el tema de la figura del elegido qué significa ser la figura del elegido es un planteamiento que no se toca prácticamente nunca porque es como muy tan abstracto pero como estamos jugando con capítulos súper abstractos con todo del desequilibrio que hay como representa y que solo el elegido puede decidir hacer las cosas de cierta manera y tal y es como claro le está diciendo tu papel tu papel real sería equilibrar esto pero como no lo vas a hacer claro pero como no lo vas a hacer como no vas a tomar este papel realmente vas a hacerlo de una manera que va a conllevar a esto y literalmente le spoilea el imperio le spoilea ese es el verdadero mal es ciertamente maligno porque viene y le spoilea una película que todavía no ha pasado y es como pero tío no que yo quería verla de hecho Ahsoka muere Ahsoka muere en el capítulo sí y porque la sucumben en el lado oscuro directamente es una movida muy seria muy seria y Obi-Wan aquí no hace mierda y de hecho tenemos ese primer enfrentamiento de Anakin versus Obi-Wan nivel mal rollo que además tiene paralelismos con lo que va a ocurrir después claro tiene paralelismos pero lo bonito del tema es que es el propio Anakin el que se lo dice en plan de no te quiero hacer nada pero tengo que hacer esto porque sé lo que voy a hacer y no me detengas claro y además dentro de eso es un capítulo muy juguetón fanfiction porque es lo típico que cualquier persona haría de un fanfiction de qué pasaría si Anakin lo supiera y en este capítulo y en este capítulo están jugando un poquito durante cinco minutos pero es como que dicen qué pasaría si lo supiera hasta que llega el padre y nos jode el fandom y dice ahí lo has olvidado y ya está claro y es una pena es una pena llega Disney porque además es que tienes el planeta volcánico tienes que va a morir todo el mundo tienes la derrota tienes las frases que le van a decir y tal y es como y además y el simbolismo que me recuerda mucho a la serie de Tartakovsky en los capítulos finales cuando se ve que se está formando el casco de Darth Vader pasa lo mismo a mí me sobra cuando el humo se junta y forma el casco a mí no a mí me sobra a mí me gusta porque además me gustaba muchísimo porque ¿sabes por qué? porque sigue siendo una serie para niños y tiene que quedar mascado ya a ver te lo tiene que quedar mascado pero me gusta mucho porque las visiones que ve Anakin son lo suficientemente precisas como para que vea que va a hacer cosas malas pero lo suficientemente ambiguas como para que no sepa qué y cuándo y cómo y entonces es eso es muy visión y por eso me gustaba que te pusiera todos estos retazos de lo que va a pasar en el futuro y es como estoy súper a borde y de pronto te ponen el casco en plan oye por si no te habías enterado que va a ser Darth Vader es como claro es que ahí no te cuenta que Anakin es la primera vez que vemos a Anakin diciendo me ha muerto y la voy a matar yo wow y es como hostia la que se va a liar así que sí son capítulos muy interesantes de ver a nivel místico que luego si os paráis a pensar como se piran y no ha pasado nada y no recuerdan nada se podrían calificar como relleno pero no es relleno hemos aprendido un montón de cosas no son muy guays añaden mucho a como ves el universo de Star Wars pero que antes lo había dicho me da mucha pena que la versión española no cogieran al actor de doblaje de Qui-Gon sí a mí también me da muchísima pena porque me encanta su voz a mí también es una voz que adoro me parece fatal que no lo hagan pero bueno fíjate que estaba en el de 2D si estaba verdad la voz de pero en la de 2D sabes la que no está la de Obi-Wan que me parece fatal le doblo otro tío yo creo que la vi en inglés no me acuerdo yo la vi en español es que a mí me gusta ver las series en español estas porque tienen las voces de las películas cosa que no tienen en la versión original así que ya no eso es cierto esto es un punto a favor del doblaje el doblaje patrio desde aquí vamos a Gran Mostar King ¿no? Gran Mostar King sí 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 que misión vamos a jugar a la roca de Michael Bay sí vamos a jugar a la roca que a ver yo como alguien que no está metido en el universo expandido ni nada del estilo que lo sé Gran Mostar King es el villano de la cuarta pero sigo sin pillarlo el que no pille no sé es un nostálgico ya no 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 pero me refiero aparte de que es un nostálgico sigo sin pillar que la importancia de Gran Mostar King es decir ¿por qué? ¿por qué gusta tanto a la gente? que sí que es el villano pero es como no le hago como para construir un mito semejante en torno a él ¿sabes por qué mola tanto Gran Mostar King? bueno aparte sin meterme en el lore sin meterme en el lore que eso ahí me puedo tirar aparte bueno creo la doctrina Tarkin que es la política imperial de gobernar a favor me gusta lo que dice Patatapocha de ah el capítulo de soy un jedi pero como soy enano me mata un perro pero la panda de inútil es madre mía está heridito sí a ver Tarkin mola porque generalmente hay algo hay algo en los villanos fascistas ficticios recalco ficticios ficticios hay algo en ellos ¿vale? que últimamente salen muchos por la tele que no son ficticios ¿vale? pero podrían serlo entonces hay algo que llama la atención pues como Hans Landano este tipo de gente que dice qué cabrones qué carisma quieren tener la razón o sea lo más bonito de este tipo de personajes es que son malos completamente convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto y lo mejor para el mundo o no lo es pero no puedes convencerles de lo contrario sí pero me refiero tampoco lo intentan o sea quiero decir en este caso por ejemplo pues tenemos a Tarkin y nada en este capítulo te hace pensar que este tío sea de los malos o sea es un militar de carrera serio recto con una mentalidad muy concreta y que de hecho es práctico es efectivo es productivo te dice si los Jedi hicieran las cosas como las tienen que hacer en vez de estar como pollos sin cabeza por la galaxia esta guerra habría acabado hace tiempo y es cierto lo peor de todo es que es cierto o sea es Tarkin diciendo eh esto se hubiera acabado de esta forma y los Jedi no lo están haciendo y precisamente Anakin está de acuerdo con él y es que es un detalle muy bonito sí porque ahí se establece cierta relación y cierta amistad con Tarkin mirándole como yo dentro de unos años te voy a mandar sí no pero lo bueno de Tarkin y Vader es que son dos personajes que se respetan y a cuantos personajes respeta a Vader a cuantos personajes villanos respeta Vader ya es cierto lo respeta como un quizá no un igual pero como lo más parecido a un igual es un perre es un tío que cree realmente Tarkin es el perro de Vader no es un igual pero le aprecia Vader le hace no te creas Tarkin es un cabronazo de hecho ahora mismo en los nuevos cómics canónicos bueno aparte que en el antiguo canon pues tenía sus movidas y tal se rumorea que estaba enrollado con un almizante mucho más joven y cosas así pero también está casado uff uff es problemático movidas movidas en el salseo Tarkin también tenía un hijo que de hecho el emperador y Vader aquí yo me toro de la hiela así de osos pandillos porque molan el emperador y Vader prácticamente van a intentar salvar al hijo de Tarkin de una emboscada en la que ha caído se supone y luego resulta que el hijo de Tarkin realmente lo que está haciendo es desertar y lo que hacen es hacer como que ha muerto a manos de los otros para que Tarkin se reafirme en su postura pro imperio esto es un artículo en el nuevo Tarkin es un cabullo desde el minuto uno es de un planeta de tíos cazadores es del planeta Texas o sea Tarkin se crió a lomos de un toro sí pero imagínate un planeta lleno de bosques pantanos y en plan de toma un cuchillo y vete un mes a la sabana y si vuelves pues eso es que vale es la pena entonces Tarkin está si vuelves quizá te hace te he enseñado la escena de Tarkin mamadísimo hay una escena en los cómics en los nuevos cómics de Star Wars donde Tarkin está recriminando a unas tropas a hacer las cosas mal y de repente se quita la chaqueta se queda ahí con unos abdominales de señor mayor marcados con un cuchillo en plan de venga intenta matarme que te voy a reventar y yo en plan de hostia se me ha salido la pinza en plan de es Tarkin mamadísimo Tarkin pegándose con un oficial y no resulta que es Tarkin en su cabeza diciendo Dios me encantaría hacerle esto es como Schwarzenegger en mentiras arriesgadas golpeándole la cara no me habías dicho que eso fuera una imaginación suya es su imaginación eso no ocurre realmente es Tarkin diciendo quiero matar a este tío porque es un puto inútil pero no puedo hacerlo de esta manera así que lo que hace después es meterle en unas luces y lanzarlo al espacio que eso es más Tarkin profesional es menos sangriento es que Tarkin haciendo ras te voy a reventar hostias es raro es un momento pero de hecho Tarkin o sea Vader le pide a Tarkin que intente cazarle en plan de vamos a ver hasta donde puedes llegar y lo consigue consigue capturarle eso sí pierde un montón de gente lo mata de todas las maneras del mundo y necesita mogollón de ayuda pero lo consigue y claro cuando lo consigue es en plan de ya está hemos acabado con esta mierda y es como sí venga ya estoy tranquilo venga estupendo vamos a currar juntos o sea que Tarkin es un tío me gusta la idea de que en cuanto le captura Vader diga somos amigos somos amigos somos amigos pum sí es algo así o sea no sé es un capador entonces su mentalidad es infundir el miedo en sus presas claro pero es eso cuando aparece Tarkin es como me mola el detalle porque si eres un ignorante como yo luego ves a Tarkin en el episodio 4 y es como ah coño es este tío ah ya veo un poco más de presencia porque todos estamos fijándonos en Vader pero dicen por aquí Vader respeta a Thrawn también sí pero a ver estoy hablando sobre todo de las películas lógicamente pero y aquí Thrawn ni siquiera ha salido o sea más adelante habrá cosas Tarkin es un australiano del Team Fortress 2 y es y es totalmente pero la verdad es que Tarkin y Thrawn la verdad es que son dos pesos pesados es que el Imperio es muy bueno son los personajes qué cosas tienen los fascistas es que fíjate Krennic es un maldito arquitecto o sea el malo de Rogue One es un arquitecto es un director de arquitectura o sea es un tío que hace construcciones imperiales no es un genio del mal de oh Dios mío no es que construye cosas entonces tiene un proyecto muy guay megaconstrucciones nazis ahora en Disney Plus en España lo van a poner seis temporadas por lo visto tantas cosas construyeron los nazis y se rompieron todas bueno las rompieron no se rompían solas bueno era un cañón tan grande que no se podía disparar ah y el cañón este del tren si es muy ridículo pero como la estrella de la muerte si si no 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 la construyeron y se rompió enseguida la verdad es que eso es bastante nazi si es muy nazi la estrella de la muerte es el mayor proyecto nazi que podrías imaginarte una construcción absurdamente grande que es muy poderosa si funciona y lo peor de todo es que no lo hicieron una lo hicieron dos veces es muy raro que pillos que son volviendo al tema si pues aquí simplemente te lo plantean yo que sé como una especie de cameo como una especie de así se conocieron Vader y Tarkin así empezaron a entablar amistad y esas cosas me imagino porque Tarkin llegado en un momento cuando ya Vader es Vader y Vader está haciendo sus cosas de Vader suma dos y dos y dice vale ya sé quién es este ya sé quién es este tío entiendo pero hay cosas que me gustan me gusta que Tarkin sea el narrador en plan que escuchas su voz y dices ah que eres tú pillín luego me y luego hay un detalle que me gusta de todo este arco que ocurre pero nadie llama la atención sobre eso lo de que Ahsoka mata por primera vez un ser vivo no se llama la atención sobre eso pero no 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 es que Ahsoka mate un ser vivo es que todo el puto mundo muere pero mueren un montón de clones y además de manera super prosaica en el sentido de se cierran las puertas hay un clon menos vaya por Dios la escena que le parten en dos sí que nada más es un juego de cámaras muy bueno que se cierran las puertas y es como va a vivir no se convirtieron en un clon sandwich es como el meme este el gif de Nathan Phelan de sí pero le hicieron un clon sandwich a la Resident Evil es una referencia de Resident Evil no espero que no sandwich pero es eso mueren los clones con el sandwich el electrocutado Echo Echo me encanta como muere Echo porque el tío está intentando defender una nave y de pronto un droid y dice ah esa nave y explota y muere Echo por una explosión que le llega por detrás y es como ya está Echo ha muerto y tú ¿qué está pasando? solo queda cinco claro y un clon que se cae por el barranco y mueren tantos clones y nadie dice nada pero y es un momento tan ideal para que alguien diga algo sobre qué significa la vida de un clon sí nada no vale nada claro pero es que es eso ni siquiera llama la atención sobre eso es como mueren los clones y tú en plan qué cosas tiene la vida otro menos es como si te comes una hamburguesa como tú cuando vas a un sitio con refill vaya me he bebido el vaso qué pena camarero otra Coca-Cola cero sí sí exacto tenemos ahí reemplazos pero de todos modos es importante no le das ahora que estás diciendo cosas que no te contigo de todos modos hay que tener en cuenta que eso sí me mosquea que es como muere un clon oh dios muere un clon muere un clon muere el Jedi vamos a parar un minuto esta huida vamos a parar un minuto y vamos a hacerle un funeral un funeral con discurso además le echan a la lava y el cuerpo flota en la lava es lava es lava es magma era lava no me recordaba que fuera magma es magma flota en la lava y cae por una catarata de lava pero no está sobre algo lava no puede estar lava tela tengo que buscar en serio seguro que pero no hacer un burrito hacer un burrito hacer un burrito y flota no me he fijado no me he fijado si yo lo estaba viendo y es como pero qué pasa aquí y si Obi-Wan y Ana que lo están medio levantando y el resto de clones lo están medio asando como cuando estás dándole la vuelta y estás hinchando una hoguera y ese es el Jedi y es en plan lo estás haciendo muy bien y Anakin luego años después le echamos sal es mentira quema quema de verdad no pero me gusta me gusta mucho la idea que tú dices de que le están llevando en plan súper ceremonioso con la fuerza y el resto de clones mirándoles como en parásitos en plan ¿dónde está el funeral del nuestro? yo si fuera cinco les pegaría un tiro por la espalda o sea haría oye chicos ¿os acordáis del orden 66? que me acaba de llegar la transmisión no no molaría que le dijera en plan se ha activado el orden 66 ¿la orden qué? no 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 pero además además entre ellos de chicos se ha activado el orden 66 guiño guiño ¿qué? ah sí la orden vaya por Dios que también se ha suscrito señor López 099 0 gracias pero eso es es lo que me da penita de ese arco pero en la lava uno flota que la densidad de la roca fundida es muy bestia a ver no sé si flota pero lo que sí sé es que si te tocas la lava te prendes y eso no pasa no solo prendes si tiras un cuerpo orgánico a la lava explota la lava explota en contacto con un cuerpo orgánico así que esta lava ¿has analizado la lava de ese planeta? entonces no digas ya no hay es una lava distinta es lava lava light lava light sí te la metes en un vasito a ver seguramente con esa lava teces unas barbacoas de puta madre es rollo jacuzzi está caliente pero está calentito pero luego te vas a la tundra y te metes ahí en una piscina de hielo colon hundiéndose no es real era Fanta a ver es que sería muy horrible ver a alguien deshaciéndose la lava no sé si hay un vídeo de alguien cayéndose en lava y espero que no lo haya no a ver seguramente lo haya en LifeLeak pero Dios mío pero hay vídeos de tirando bolsa de basura a la lava ¿y qué pasa? explota ¿basura explosiva? no es que explote de tirado una granada es que el chapuzón no solo sino que ahí o sea que sería rollo misteras en plan de ahí va su corazón no exactamente porque el corazón está lava pero habría una explosión de lava una explosión de granada pero es como que desplazaría mucha lava interesante pero aparte de eso de que muere todo el mundo y tal de verdad Ahsoka mata por primera también justicia para los droides antes de Ahsoka que seguro que es importante seguro que es importantísimo que también gracias por la raíz de Rick Ross muchas gracias por la raíz hola a todos que tal estamos hablando de lo que significa caerse en la lava por un capítulo de Star Wars sí pero no del episodio 3 curiosamente sí pero es de la temporada 3 de The Clone Wars sí sí pero sí los droides de R2 que los tíos son súper simpáticos en general todos esos droides son súper simpáticos yo creo que serían buena gente no 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 son súper buena gente y además me gusta mucho porque toman la iniciativa de decir que son malos y de no avanzar y luego en plan lo siento un comandante pero tenía que hacerlo de R2 en plan te voy a bajar el salario pero me encanta el final cuando empiezan a bajar que dicen los droides ha sido un placer señor y se da la vuelta en plan bueno uno para todos y todos para y le matas y tú bien lo has intentado y has fracasado como siempre como siempre pero no desde aquí desde aquí estaneamos a los droides de R2 F Semperfi hijos de puta que grande ahora podemos hablar de Ahsoka si a mi me parece muy curioso que tantas muertes de muertes de clones muertes de tal y de repente llega Ahsoka y mata al villano de este arco que es el jefe de la prisión de este tío raro lo mata lo mata con sus padres mata por primera vez ya no a droides vale porque a un grimo se ha pegado pero no lo ha matado claro mata un ser vivo le quita la vida y no hay ni un segundo no hay ni un momento de coño que es una niña que ha matado a un señor en una guerra sí o sea hola hablemos de esto pero es que de ese momento no me acuerdo tanto me acuerdo más de lo de después cuando los trastornos ya nos las secuestran pero eso es el capítulo siguiente ya es el capítulo siguiente pero yo me acuerdo más de ese momento pues pasamos al siguiente a ver si quieres puedes comentarlo tú no simplemente es eso que a mí me mosquea me mosquea mucho en plan de que nadie o sea aunque sea cuando van en la nave pensando en todos los que han muerto que diga ya me he matado de una vida yo que sé algo en plan pero no no es que mato una tía y es como y otro más y otro más no pero te imaginas te imaginas al final en plan cierre de hora de aventuras que están Ahsoka y Anakin sentados en la nave de transporte y Ahsoka dice ahí un silencio incómodo y Ahsoka lo rompe con he matado a alguien y Anakin bienvenida y termina el capítulo sí en plan y ya está sí sería muy sería muy así sí pero ya hablaron de Mortis sí me temo que ya hemos tratado Mortis entonces ya pasamos al último arco de la temporada que es un arco raro para acabar la temporada te doy que decirlo sí pero me gusta porque ahí Ahsoka ahí sí que se ve Ahsoka traumatizada y sabes que es lo bonito que no esperaba que te gustara tanto este arco una última cosa una última cosa me gusta muchísimo un detalle del arco del rescate de Grand Moff Tarkin que hay un clon no recuerdo si era Echos pero hay un clon azul con dos pistolas que siempre que dispara falla además ahí sí me fijé cuando cuando salen las las torretas de pared que empiezan a disparar el tío comienza a hacer en plan y la torreta está aquí y las balas golpean por aquí no será Rex no lo sé pero yo lo acertás yo lo estaba viendo y es como ese va a ser el primer Stormtrooper me gusta me gusta mucho por eso es que de verdad me gusta porque jamás le he visto acertar ese personaje en todo este arco siempre que me fijaba en él es como ya está otra vez fracasando y yo la veía y es como espero que hayan metido el detalle de que falla un montón por los Stormtroopers no es por eso porque son clones no son Stormtroopers pero me gusta mucho la idea tengo ganas de volver a ese capítulo por el cuerpo de la lava flotando y los disparos de ese tío a ver quién es bueno luego está el tema de la carbonita que usan el truco de meterse en carbonita y es curioso era Rex es que Rex la llama tanto a Rex yo la identificaba porque su placa le seguía por todo el el pecho se me ha visto una tetilla pero pero es eso a Rex le seguía la placa por aquí y este clon no tenía justo en este en la zona del escote no tenía así que quería que no era Rex los grandes de reconocimiento avanzados suelen usar con el pistola es que me extraña que Rex falle tanto porque Rex suele tener muy buena punta pues disparaba y fracasaba por su culpa seguro que murió Echo no lo sé ya lo veré ya lo veré de todos modos eso el tema de la carbonita que es curioso porque aquí usa la carbonita para tal pero luego Vader en el imperio contraataca dice quiero comprobar si metiendo una persona en carbonita la mato ya no hay en Mandalorian la carbonita también es como boom carbonita get carbonited claro entonces yo me imagino que es porque ay Arcángel gracias muchas gracias perdón por la tardanza no te preocupes lo bonito lo bonito es que has venido muchas gracias y disfruta de lo que queda del podcast pues eso yo creo yo quiero pensar que es porque una cosa es una instalación de carbonita a nivel industrial y otra cosa es pues no sé carbonita que te puede hacer un señor en su nave quiero creer que es por eso yo lo que creo es que se olvidaron lo cual también me jodería porque está lo del detalle de que Grievous no se encuentra con Anakin en el episodio 3 y se curran toda la serie para que nunca se encuentren por una gilipollez de la que solamente se acuerdan él y 5 personas pero lo de la carbonita ya pero yo no pero lo de la carbonita es como carbonita lo de Mandalorian es cierto que te lo dicen a ver eso es a posteriori es decir a lo mejor es porque precisamente demostraron que se podía hacer y lo otro fue una operación encubierta los de asuntos internos estaban implicados la cuestión por favor cada vez que alguien dice dark de oscuro vader de verdad un gatito muere darks vader darks vader no por favor voy a buscar una cosa a ver si ya la han hecho porque probé hace unos años y no existía pero quiero probar a ver si existe claro Manuel es de lo que estamos hablando si estamos hablando de ese episodio que acabas de escribir es ese si estamos hablando de ese y ese existe ah dice porque cuando estaban en la carbonita estaban poco tiempo y lo de Han solo pasó un tiempo prudencial en carbonita hombre a ver lo que quiere lo que quiere se supone ojo lo que quiere hacer vader en el imperio contraataca es meter a Luke en carbonita y como no sabe si va a sobrevivir mete primero a Han y como Han está vivo dice pues para Luke me vale pero técnicamente ya debería haberlo sabido pero la cuestión que es un error en vez de dark vader me he dado por buscar dank vader no por favor si dank vader ay dios de nada damas y caballeros lo han hecho el clon que faría va todos los tiros era 5 no Rex pues mira alguien lo ha dicho menos de inútil en fin último arco de la temporada que cuando me dijiste que te había gustado tanto de verdad que me hizo ilusión en plan de ay pues mira no esperaba que este te gustara me gusta porque al principio parece pensaba que sacarías mierda en plan de va tampoco pasa nada no es que al principio parece que es medalofonor pero no 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 luego es como acaba en 5 minutos medalofonor no luego es como no esto va de que Ahsoka va a estar traumatizada para siempre si y me gusta porque Ahsoka no sé si es que los guionistas no estaban pensando o es que querían mostrar que Ahsoka le empieza a dar igual la guerra en el sentido de que cuando le secuestran y muere la niña y Ahsoka está traumatizada de no jodas claro y Ahsoka en plan no ha muerto y luego van a la nave y hacen que una nave se estampe contra el suelo y estalle con toda la tripulación dentro me gusta mucho primero bueno primero me gusta porque es predador claro me gusta porque la nave estalla y el comentario es vaya ya no tenemos nave para escapar en vez de oh dios he matado a tantísima gente es como pues es que no tenemos una vía de escape que cosas es que hay un contraste muy bueno entre los padawan que se encuentra Ahsoka y Ahsoka porque Ahsoka va con Aen aquí sí entonces Ahsoka está acostumbrada a un nivel de guerra es como ella llega y dice estos tíos nos los cargamos y tiramos y los otros están en plan de que han matado a muchos o sea que nos están cazando eso que bueno eso será vosotros pero a mí no claro pero vosotros son secundarios de mierda esta serie es mía claro entonces es guay no 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 pero me gusta me gusta mucho Shoper estaría orgulloso sí Shoper es un droide que es el mayor asesino de la historia de Star Wars o sea yo creo que lo único que le supera es Luke destruyendo la historia de la muerte es el que era como R2 es parecido a R2 pero este es un psicópata o sea es un de verdad es el que tenía el lanzacohetes no no Shoper es un personaje droide de la serie de Rebels que merece la pena que vea Rebels solo para contar las muertes que ese droide se lleva mata más gente que nadie que haya visto en The Clone Wars en Rebels en todo es un psicópata entiendo Lo usé gracias muchas gracias o Lusé no sé cómo será pero me mola mucho la explosión de esa nave porque Ahsoka se la frota y también me gusta mucho por cómo está dirigida porque la nave no estalla de manera épica sino que te pone en el plano de la nave estallando con Ahsoka y el Padawan en primer término y es como muy la nave ves como cae y ves como explota y el plano no cambia en plan ha ocurrido ya está las cosas son como son y le da un punto muy guay hay una kill count de Chopper y todo imagínate bien yo creo que la película está muy guay por el rollo ese de supervivencia de tal de que la ves en la mierda la ves sola me sobra Chewbacca eso sí a ver a Chewbacca te lo meten porque son trandosanos y están pegados con los gookies eso te mete un poco de trasfondo de la historia de trandosanos también me gustan mucho los trandosanos también se le ha cambiado del gookie del episodio 3 Tarful sí pero me gustan me gustan los trandosanos por los ruiditos que hacen ¿el lagarto? no, no es exactamente el lagarto tienen como un ceseo no, gorbojeo algo así sí pero tienen sonidos muy guays me gusta eso y es eso Chewbacca me sobra bastante en ese arco pero me gusta mucho Ahsoka que empieza feliz, limpia y sonriente y termina manchada de barro y sangre en plan ¿qué cojones está pasando? hay un gran cambio entre la Ahsoka que lo decimos en la película y esta Ahsoka que vuelve después de haber matado a mucha gente que vuelve y vive a la mierda gracias gracias ahora sé matar gente ya sé Kung Fu sí pero mira en este capítulo sí que bueno en este arco sí que Ahsoka mata a alguien al tipo este que había matado a su hijo que también llama la atención sobre eso que ha matado al hijo de alguien y luego mata al padre y al padre no le mata de forma sabe el láser se cae del suelo le mata que le da una patada en plan apártate de mí que no quiere matarle pero esa patada por accidente hace que caiga al suelo y Ahsoka le mira y están todos como te lo has cepillado y eso que en plan hostias que no quería pero me he cargado a alguien es como que ahí al terminar todo es un poco Hotline Miami porque terminada la matanza Ahsoka contempla los cadáveres ya no tengo que defenderme de nadie y hay un cadáver frente a mí y me gusta mucho ese momento y también es la verdad es que la serie sube un poco el tono porque están cazando niños y matando niños y se ve y se ve no 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 para quedarse con sus cabezas aquí hay tiros que se ven en plan a un droide le pegan un tiro en la cara y no es lo típico de que simplemente tiene un poquito de rojo le salta la le salta la placa del cráneo y yo pero ¿qué jones estáis haciendo? no 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 matan gente y hay niños del primer mundo encima sí pero sí el nivel de la violencia y de los crímenes de guerra suben bastante está está bueno así que sí esto esto es esto es hay también una cosa que me gusta después también me gusta que esto me lo he spoileado yo mismo pero me gusta mucho de este arco que a Soka le da las gracias a Anakin por haberme por haberla enseñado y el último plano de la temporada es ella y Anakin juntos más juntos que nunca siendo amigos y agradeciendo su entrenamiento es como estos dos van a estar bien y yéndose en la distancia convertidos en sombras ¿qué le pasa? Walt 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 está ladrando bueno Walt se vuelve loco pero me gusta mucho porque es como concepto Anakin concepto Ashoka enfrentándose a un futuro incierto sí y es como estos dos no van a salir bien es que es que pasa sí ve a buscarle sí ah mira ya viene creo ya viene ya viene ¿qué haces? déjale pasar ¿qué haces? quiere opinar sobre el final de The Clone Wars ¿qué opinas? un momento Walt tranquilidad ¿qué opinas al final de la familia? Walt sabe que no estarán bien Anakin felicidades Ashoka solo te faltó matar a los niños pero buen trabajo no te preocupes se hace más fácil con el tiempo por los tres dos años te doy un seis pero los niños eso te hubiera dado el sauce aliente en plan Ashoka diciendo he matado a mucha gente y Anakin a que se siente muy bien cuando se les escapa el último aliento y o sea ¿qué? con la mirada traumatizada de Tom ¿qué me estás contando maestro? qué maravilla qué maravilla pues sí pero no me gusta me gusta mucho esa imagen de qué bien están y qué mal va a salir pero es la parte de la serie porque tú desde que empiezas desde que empiezas esta serie sabes que va a pasar algo sí porque dices a ver Ashoka no está en el episodio 3 ¿dónde está? ¿dónde está? y según avanza las cosas y ves que en tanta gente muerta pues empiezas a tener miedo claro lógicamente y bueno ahora sabemos más cosas si estamos en la época de Mandalorian ha pasado Rebels ha pasado un montón de cosas se sabe después es más fácil que te lees decir las cosas y más con el mundillo madre mía qué masaje de pies me está dando con la lengua quieta y el... igual es un perverso sí es un fetichista sí es un fetichista de pies pero para por Dios tranquilo y pues bueno pues tenemos esa incertidumbre de qué va a ocurrir qué va a pasar y lo sabremos lo sabremos más con el tiempo porque siente que viene es la cuarta temporada ahora que te has visto la tercera y espero que le termines antes sí este septiembre este septiembre le damos a finales que de hecho que de hecho creo que por fin vas a poder seguir un orden cronológico más o menos normal bien porque creo que había muy pocos cambios bastante bien de tu parametra te invito a un chupito ya verás qué fiesta cuando hagan el crimen de guerra de rendición falsa ah muy bien en serio madre mía bueno eso ya lo hace Obi-Wan que se rinde falsamente y cuando lo hacía ah bueno si se rinde falsamente en la película claro es que es tan triste pues mira lo siguiente lo siguiente que nos viene es la guerra en Moncala que yo estoy a favor de los Quarren en esta en esta esto parece mentira que lo diga yo pero los Quarren de verdad Star Wars tiene un problema con los Quarren yo no soy racista pero los Quarren sí 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 yo no soy racista pero los Quarren en Star Wars están muy siempre son los malos hagas lo que hagas siempre son los malos por eso siempre tengo la broma de que los Quarren son escoria en plan de un Quarren matadlo los Quarren no tienen ningún tipo de derecho los Quarren son el único Quarren bueno es el Quarren muerto sí son los intocables de Star Wars siempre que ves un o sea tú puedes ver un Mon Calamari lleno de sangre con un cuchillo un Quarren muerto y un Quarren haciendo así y el culpable es el Quarren o sea el culpable algo habrá hecho ¿vale? alguien algo habrá hecho porque una de dos o bien el Quarren muerto se ha balanzado sobre el inocente Mon Calamari lo ha apuñalado a muerte o bien el otro Quarren ha matado a otro Quarren de tal manera que ha salpicado mucho al pobre Mon Calamari y tendrá que pagarle la tintorería pero los Quarren siempre por alguna razón son los malos que cabrones entonces esto pasa periódicamente o sea hay tantas historias de mirar los Quarren y mirar los Mon Calamari y es muy bonito porque te das cuenta de que los Quarren tienen razón o sea este arco está hecho para decir es propaganda Quarren este arco es propaganda Quarren o sea de hecho está pensando para que veas a los Mon Calamari como héroes pero si te paras a analizarlo y dices ellos tienen razón porque tú imagínate te pongo sin conocer el arco sin haber visto la temporada yo te pongo te pongo el planteamiento muere un rey si Mon Cala VI así por decir el rey Mon Cala esto es un planeta con dos especies los Quarren y los Mon Calamari el planeta se llama Mon Calamari ya de primeras ya de primeras empezamos bien ya de primeras suena un poco conflicto que no quiero hablar pero tienen un rey y el rey es Mon Calamari así que se muere el rey Mon Calamari y dicen los Quarren oye que os parece porque nos podéis dar derechos porfa ya es hora de que nosotros tengamos un rey Quarren porque somos iguales el planeta es de los dos y dicen los Mon Calamari no a ver es que el rey Mon Calamari tenía un hijo y a ver a nosotros el rollo monárquico nos mola nos mola Mon Calamari es Splatoon ¿cómo? no he jugado a Splatoon Splatoon están los Squid Kids contra contra Pulpo pues sí será eso estará basado en eso no ha habido referencias a la movie película pero tenemos Splatoon en Star Wars sí Splatoon pues mira ahí queda y bueno pues como ha muerto el príncipe Mon Calamari dice no a ver además da un discurso de mierda porque es un discurso rollo vamos callarse que soy el rey sí o sea es un discurso rollo a ver aceptadme porque bueno es lo que siempre ha habido o sea en plan de yo gobierno yo gobierno para todos o sea me llena de orgullo y satisfacción poder decir que yo represento a todos los Quarren vale a pesar de ser un Mon Calamari y a pesar de no respetar pues eso que este planeta se llama el Mon Calamari que tengo un rey Mon Calamari y que siempre va a haber un rey Mon Calamari yo respeto a los Quarren mi mayordomo es un Quarren efectivamente a mí me gustan mucho los Quarren cobran poco me gustan los Quarren hacen cosas no sé entonces claro los Quarren dicen oye esto nos está empezando a tocar un poquito los tentáculos ¿podéis por favor hacer unas elecciones aunque sea o algo? y dicen no mira que va a ser esto y dicen los Quarren y llega el Conde Duco y dice sabéis que os apoyamos para que vosotros podáis gobernar así que llegan los Mon Calamari y cobardes y dicen bueno pues vamos a llamar a la república y se cree una guerra civil en un planeta mientras hay una guerra civil galáctica cada bando se queda con un bando y claro pues eso Mon Calamari contra Quarren y los malos son pues claro los Quarren porque claro les está apoyando la confederación de sistemas independientes claro por supuesto y me hace gracia porque se planean los Mon Calamari son los buenos y es como no lo son no lo son son los villanos por una vez no son los malos por una vez no los Mon Calamari son asquerosos Juan Epe saca la nave del agua es un Mon Calamari el personaje que le da las indicaciones que necesita es un Mon Calamari ¿quiénes son los que le atacan? Quarren son Quarren porque los Quarren no pueden ser buenos en el universo Star Wars los Quarren están hechos para ser iba a decir cabezas de turco pero no son cabezas de Quarren me gusta me gusta me gusta pues no 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 me voy a poner con con la temporada y me gusta que al fin lo del Magnicidio viene después y a los franceses les funciona exacto porque los franceses pueden matar un rey pero los Quarren no pueden genocidar un poquito sí a quién no le apetece genocidar un poquitito un poquito o una piccola cosa una cosa un simple así que nada tienes el arco de la guerra esta tienes el capítulo más horrible de la historia de Gribus el capítulo donde se demuestra pues que Dave Filoni pues tiene cosas buenas pero odia a Gribus con toda su alma y dice ¿cómo puedo odiarlo un poco más? ¿cómo puedo hacer? ¿cómo puedo hacer? mierda ¿cómo lo hago? pues lo consigue lo consigue luego tienes algún capítulo tienes capítulo ay los capítulos de por aquí estaba tu arco favorito ¿no? sí ay los capítulos de ay qué tonto soy los capítulos de los viajes de Gulliver son de esta temporada los de esta temporada son los de que secuestran R2 se va de spa mientras a C3P le secuestran y le torturan no me has dicho nada te has dicho la serie no sé es que no ese capítulo no registra en mi cabeza ay Dios en fin y luego tienes el arco de Umbara que es mi arco favorito mi primero segundo arco favorito que son cuatro capítulos que es el Vietnam de Star Wars y me encanta y por último pues nada esclavismo cosas de esclavos bien 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 el buen esclavismo que nunca falten los esclavos que nunca falte cosas de mandalorianos y luego tenemos un thriller de dos caras con Nicolas Cage bien y después de eso tienes cosas que te molen de Dazomir y luego tenemos cosas que te van a molar de Ventres y luego tenemos cosas que te van a molar de un tío rojo entiendo todo esto es una cuarta temporada no hay hercos malos no 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 muy completo muy completo muy completo hay de todo hay de todo hay de todo hay de todo Nicolas Cage y la Nicolas Cage Cage tengo que ver dos caras no face to face cara a cara no has visto cara a cara no cara a cara mira es una película que le gusta a todo el mundo no digo que le parezca la mejor película del mundo o es la hostia gusta mínimo un cinco mínimo un cinco o sea cara a cara yo no he conocido a nadie en mi vida en mis 31 años de vida que diga esa película es muy mala no todo el mundo dice es muy buena y sabes que si no te gusta aparte de que no puede ver porque a todo el mundo le gusta hay tantos memes que hay tantos memes bien pues bien pues con eso queda este este podcastillo te está gustando a nivel ves va subiendo impresiones generales es lo que esperaba es lo que esperaba yo quería que esto fuera más progresivamente y está yendo a más progresivamente estamos llegando a más sí no no me doy con un canto los días sí no la serie la serie cambia y avanza y mejora así que yo feliz y contento a ver el fugitivo es en la quinta temporada el fugitivo es en la quinta temporada va a haber un fugitivo va a haber un fugitivo va a haber un arco de el fugitivo esa película no la veo desde que tenía cuánto 10 años hay cosas muy buenas pero de verdad mira de verdad mira de verdad los cuarren odian cara a la cara pues nada ya nos veremos así que adiós os envío con bit 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 está jugando al rally pero no bit 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 adiós Gracias por ver el video.